Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más del canal Memorias de una Rueda. Como veis, esta semana el vídeo no trata de un viaje, no os voy a enseñar áreas, no os voy a enseñar camping, no os voy a enseñar destinos chulos a los que viajar con vehículo o vivienda, porque estamos en dique seco. Resulta que la Fergoneta ha llamado a los sindicatos después de tanta traya que le estoy dando últimamente y ha querido descansar un fin de semana, así que nada, se lo he tenido que conceder y aquí está la pobre descansando. Pero quería aprovechar este fin de semana para recuperar algunos vídeos que tengo pendientes con vosotros, ¿verdad? Cuando hice el vídeo de presentación de la Fergoneta os dije que os la quería enseñar un poquito más en detalle y bueno, pues ha llegado el momento. Vamos a empezar con el sistema eléctrico de la Fergoneta. Pero también me gustaría recuperar el tutorial campista, si, pues bueno, para los que venís ya del canal con caravana, de viajar en caravana, acordaros que comencé un tutorial campista, pues para todos aquellos que se inician con este hobby, pues darle unos pequeños tips, unos pequeños consejos, ¿vale? Entonces, pues me ha parecido una buena ocasión, pues también para contar no solo lo que yo tengo instalado, sino las diferentes opciones que hay a la hora de montar un sistema eléctrico en cualquier vehículo o vivienda. Da igual que vayas en caravana, autocaravana o camper. Por último, quería recordaros que no solo es que no soy un experto en electrónica, sino que para todo lo que es el bricolaje soy un manazas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no os voy a enseñar cómo se montan estos sistemas eléctricos. Os los voy a describir, os voy a decir para qué sirven, qué opciones hay, para mí cuál ha resultado mejor. Un poco para que sepáis lo que hay, las opciones que hay y elijáis lo que queréis montar vosotros o lo que queréis pedir a un experto que os monte en vuestro vehículo o vivienda. Tener en cuenta que un vehículo o vivienda es un sitio muy reducido. La instalación de corriente continua es un poco complicada dado que, bueno, sabéis que hay que tener muy en cuenta no solo los calibres de los cables, hay que tener mucho cuidado de poner fusibles para proteger toda la instalación. Además, es un sitio muy reducido en el que compartes muchos espacios con circuitos de agua. Entonces, bueno, es un poco complejo y yo particularmente no me he atrevido a camperizar mi furgoneta. Una de las razones es esta, pues que soy un manazas y que no me voy a arriesgar a echarlo todo a perder. Así que nada, venga, damos paso a la intro y empezamos. Bueno, pues vamos a empezar con lo más básico. Bueno, normalmente los sistemas eléctricos de nuestros vehículos vivienda van a funcionar a 12 voltios, aunque también hay ocasiones en las que algunos vehículos vivienda ponen instalaciones a 24. Tienen sus pros, tienen sus contras, pero bueno, lo más habitual es que sea a 12 voltios. Bueno, las instalaciones eléctricas de nuestros vehículos casi todas pretendemos que sean autónomas, aunque hay que recordar que hay otras instalaciones que son dependientes de una conexión a 220. Por ejemplo, tristemente, las caravanas casi siempre salen de fábrica dependientes de un enchufe de 220. Normalmente traen un transformador para pasar a 12 voltios y que así funcionen todos los elementos de la caravana. También tiene un circuito a 220 para enchufar cosas a 220, como el microondas, cafeteras, secadores, etc. Otro tipo de sistemas eléctricos son los autónomos. No necesitan conectarse a 220 porque tienen un sitio donde van a almacenar toda esa energía. Ese sitio es la batería. Digamos que la batería en sí es el centro de ese sistema y del que vamos a depender si queremos poder movernos sin tener que enchufarnos a 220. Bueno, todos nuestros vehículos tienen acceso a una batería principal, que es la batería que utiliza el motor para arrancar. Las autocaravanas y las camper pues lo tienen muy cerquita y las caravanas tienen la batería del vehículo tractor a la que nos conectaríamos a través de la piña. Pero hay varias razones por las que no es aconsejable utilizar esta batería para el suministro eléctrico del habitáculo. Lo primero es que estas baterías son baterías de plomo. No están pensadas para dar un suministro prolongado de energía. Estas baterías están pensadas para soltar muchísima energía en un espacio muy corto de tiempo. ¿Qué pasa con estas baterías? Pues que además, aunque estén cargadas al 100%, solo nos van a dar un 30% de su carga. Están pensadas para estar continuamente cargándose con el alternador y en cuanto ya disminuyen del 30% ya no nos van a dar más energía. ¿Qué puede pasar con esto? Pues que si nosotros nos conectamos a esa batería y no nos damos cuenta y la descargamos, cuando vayamos a arrancar el vehículo vamos a ver que no podemos. Entonces, por eso no es recomendable usar la batería principal del vehículo para el suministro eléctrico del habitáculo. Otro problema que dan estas baterías de plomo es que tienen mucho efecto memoria. ¿Qué es esto del efecto memoria? Pues cuando la batería se descarga, en la parte descargada se empiezan como a formar unos pequeños cristales de sulfatos. Estos cristales, cuando recargas la batería, se deshacen y la batería vuelve a recargarse. Pero si pasa mucho tiempo entre la descarga y la carga, esos cristales puede pasar que no se deshagan y no consigamos recargar la batería. Eso es el efecto memoria, porque en esa parte de la batería no vamos a poder volver a utilizarla. Si esto nos pasa en varias ocasiones, pues vamos a echar a perder esa batería. ¿Qué otra opción hay para no usar esa batería? Pues lo mejor es usar una batería secundaria, otra batería independiente de la batería primaria de motor. ¿Qué otras baterías hay que no sean estas de plomo? Pues tenemos las baterías de gel o de AGM. Estas baterías están pensadas para suministrar energía durante más tiempo, pero no con picos tan altos como hacía la batería de plomo. Por ejemplo, cuando tú arrancas, el motor de arranque necesita muchísima energía en poco tiempo. Las baterías de gel no dan esos picos tan altos, pero sí que dan energía durante más tiempo. Además, estas baterías se pueden descargar hasta el 60%, que ya es casi el doble de lo que nos daban las baterías de plomo. Desgraciadamente, estas baterías también tienen el famoso efecto memoria, que si las descargamos y no las recargamos en un espacio breve de tiempo, se forman también estos cristales que luego, si pasa mucho tiempo, no los podemos deshacer y perderíamos esa capacidad de la batería. Por eso es muy importante que continuamente estemos aportando energía a esa batería para que si se descarga, pase muy poco tiempo hasta que vuelva a estar cargada completamente. Otra diferencia que tienen estas baterías de gel o AGM con respecto a las de plomo es el precio, ya que estas son un poco más caras que las de plomo. Pero bueno, son mucho más eficientes. Bueno, y por último tenemos las baterías de litio. Sin duda son las mejores para lo que nosotros queremos, que es un aporte de energía muy prolongado en el tiempo. Además, estas baterías de litio nos quitamos el problema del efecto memoria y además permiten descargas mucho más profundas que las baterías de gel o AGM, porque podemos descargarlas hasta el 90% de su carga sin generarlos ningún problema a la hora de volver a cargarlas. Además, aguantan muchos más ciclos de carga y descarga, por lo que duran más años. ¿La pega? Pues esto, que son excesivamente caras, muy muy caras. Estamos hablando que una batería normal de unos 100 amperios hora puede subir a los 1000 euros. Entonces, bueno, ¿estas baterías realmente compensan para un vehículo vivienda así de uso ocasional, vacacional? Pues no. De momento, a los precios, a los que están estas baterías, las hacen inalcanzables para estas necesidades. A no ser que continuamente estés viviendo en un vehículo vivienda día tras día tras día. Entonces, sí te puedes plantear invertir al principio un poquito más en estas baterías, porque bueno, a la larga te va a compensar, porque estas baterías están garantizadas durante 10 años, o sea que duran bastantes más. Bueno, y ahora os voy a enseñar dónde están escondidas las baterías. En la ferrogoneta hemos escogido esconderlas aquí, debajo del asiento del conductor. Bueno, pues en este hueco tenemos las dos baterías de gel de 100 amperios hora, están conectadas para que se comporten como una sola batería de 200. Es importante cuando hagáis esto que pongáis las dos baterías exactamente iguales, para que nunca haya transferencia de energía de una batería a otra. Bueno, pues una vez que hemos visto el elemento principal de nuestro sistema eléctrico, que es la batería, que por eso le vamos a poner aquí en el dibujito en todo el centro. Ya sabemos cómo vamos a guardar nuestra energía, ahora hace falta saber cómo vamos a meter la energía dentro de esa batería. Bueno, pues la primera opción y la forma más accesible para recargar nuestra batería secundaria es hacerlo igual que lo hacemos con la batería principal, que es con el alternador de nuestro vehículo. Vamos a conectar nuestra batería secundaria a la principal y como las baterías tienden a equilibrar sus cargas, pues cuando va a pasar energía de la batería principal a la secundaria. ¿Cuál es el problema de esto? Como os he dicho al principio, si estamos utilizando la energía de la batería secundaria, pero a la vez estamos tirando de la batería principal, puede pasar que descarguemos las dos baterías. Y no solo eso, sino que seguramente la batería principal, como sigue siendo de plomo, seguramente se descargará antes que nuestra batería secundaria, que es de gel o ácido. ¿Qué va a pasar con esto? Pues que cuando intentemos arrancar el vehículo, con lo mismo nos hemos quedado sin energía. Una opción para que esto no pase es instalar un relé separado. ¿Qué es lo que va a hacer este relé? Este relé va a mantener la conexión entre la batería principal y la batería secundaria, siempre y cuando el motor esté en marcha. En el momento que nosotros paremos el motor, va a separar las baterías y nosotros solo vamos a estar consumiendo energía de nuestra batería secundaria, mientras que la batería principal, la del motor, siempre se va a mantener cargada. Aunque descarguemos totalmente nuestra batería secundaria, la principal se va a mantener cargada. Otra opción que tenemos es instalar un booster. Un booster es un cacharrito que se instala también entre las dos baterías. Por un lado va a ser obligatorio para todos aquellos que tienen vehículos con un alternador electrónico, porque estos alternadores dan muy poca energía a las baterías. Y también es una opción si queremos que nuestra batería se cargue más deprisa, porque lo que va a hacer este booster es demandar más energía del alternador para que cargue nuestra batería secundaria. Otra manera que tenemos de cargar nuestro almacén de energía, nuestra batería, es hacerlo con la energía solar. Las placas solares están hechas con unas células de silicio. Este silicio reacciona cuando le dan los fotones, la energía solar, y libera electrones. Estos electrones los recoge la placa solar y los envía a la batería en forma de energía. Las placas solares las hay de varios tipos. Las primeras son unas extra finas y flexibles, que están muy bien para adaptarse a formas extrañas, a sitios que no sean planos. Pues vienen muy bien porque las puedes adaptar a cualquier sitio e incluso están pensadas para fijarlas directamente a la chapa del vehículo. Esto es una pega. ¿Por qué? Porque estas placas se calientan mucho. Si tú esa placa la pegas a la chapa, por ejemplo, de una furgoneta, va a transmitir todo ese calor al interior de la furgoneta. Otra pega que tienen estas placas es que si, imagínate que en vez de pegarlas en una chapa de una furgoneta, la pegas en la fibra de una caravana o de una autocaravana. ¿Qué va a pasar? Pues que al pasar tantos días y al acumular tanto calor, puede pasar que esa fibra se empiece como a deformar. Entonces, estas placas yo no las recomiendo para grandes vehículos vivienda. ¿Para una minicamper? Pues a lo mejor sí, es una buena opción. Además, estas placas tienen menos rendimiento que el otro tipo de placas que vamos a ver, que son las placas rígidas. Estas placas rígidas están montadas sobre un bastidor de aluminio, por eso no las podemos doblar. Y tienen la ventaja que se montan sobre unos acoples encima de nuestro vehículo vivienda, dejando una cámara de aire entre medias. Esto tiene la ventaja de que la placa se va a refrigerar, además no va a pasar el calor de la placa al interior del vehículo y además nos va a dar sombra al vehículo, nos va a quitar, además nos va a quitar más calor. Además, estas placas rígidas son más eficientes que las placas flexibles. Dentro de estas placas rígidas tenemos varios tipos, como son las monocristalinas y las policristalinas. Las monocristalinas son más eficientes que las policristalinas, pero a cambio cuestan un poquito más. Además, ahora están llegando innovaciones a las placas. Una de ellas es el sistema PERC. ¿Qué se le ha ocurrido a esta gente? Pues muy fácil. No os he contado que las placas funcionan con unas células solares hechas de silicio. Si veis las placas, veis que no están juntas, dejan un espacio entre placa y placa. ¿Qué pasa? Que hay luz que atraviesa el hueco que queda entre dos placas y esa luz no se aprovecha. ¿Qué ha pensado esta gente? Pues ha puesto debajo de las células solares algo que refleje la luz otra vez y que rebote hacia arriba. ¿Qué va a pasar? Pues que las células, además de activarse con la luz que incide directamente del sol, también se van a activar con la luz que se refleja y que rebota también sobre ellas. Este sistema es más eficiente que las placas poli y monocristalinas. Otra novedad que tenemos en el mundo de las placas solares es una distribución HC o el sistema HC. ¿Qué ha hecho esta gente? Bueno, pues resulta que normalmente las placas solares tienen las células solares montadas unas al lado de otras y van transmitiéndose la energía de unas a otras. Esto tiene cierta resistencia interna. Siempre que movemos energía de un sitio para otro va a haber una pequeña pérdida. Bueno, pues esta gente para evitar esto lo que ha hecho ha sido partir las células solares, partirlas en dos, las han distribuido de otra manera para que la transmisión de energía de una célula a otra sea más eficiente sin que haya tanta resistencia. O sea que son también más eficientes que las placas poli y monocristalinas. Pero no solo por esto porque tengan menos resistencia, sino porque además las placas tradicionalmente cuando incidía una sombra sobre ellas perdían mucha carga. No solo dejaba de cargar la zona en la que le daba la sombra, sino que la zona de al lado, por la distribución que tienen las células solares, pues también dejaban de cargar. Esto también se soluciona con el sistema HC, ya que aunque incida una sombra en una parte de la placa, el resto de la placa sigue funcionando perfectamente. Estos dos sistemas es algo todavía bastante novedoso, pero seguro que dentro de poco empezaremos a escuchar que salen placas solares que combinan estos dos sistemas. Van a ser placas solares mucho más eficientes que para obtener la misma energía que a lo mejor obtengo yo con mi placa de 160, pues que a lo mejor es así de grande, con menos placa vas a obtener la misma energía. Bueno, otro dato que os quiero dar sobre las placas solares es que no os creáis la potencia teórica que os dice que es capaz de capturar esa placa. El problema no es de la placa, el problema es nuestro, porque ninguna placa solar montada sobre un vehículo vivienda va a estar bien montada. ¿A qué me refiero con esto? Pues por ejemplo, una placa de 150 vatios hora va a obtener esos 150 vatios colocada de una forma óptima. La forma óptima es con una inclinación de no sé cuantitos grados y siempre dirigida hacia el sol. Si alguna vez habéis visto un huerto solar, habéis visto que las placas solares las tienen montadas sobre unas plataformas que se inclinan y que van girando, mirando siempre al sol. Esto nosotros no lo vamos a hacer, lo primero es que no vamos a poner la placa inclinada, más bien vamos a poner la placa en el hueco que nos quede en el techo entre tanta clara boya y lógicamente nunca vamos a ir moviendo la furgoneta o la autocaravana o la camper para que mire al sol, para que la placa cargue bien. Entonces, bueno, siempre se calcula que en los vehículos vivienda las placas cargan un 70% de su capacidad máxima, porque no están montadas de la forma más óptima. Bueno chicos, pues esta es la placa solar que hemos montado en la fergoneta. En este caso pedí una placa rígida, monocristalina de 160 vatios. Como veis, está montada sobre una estructura de aluminio para que deje aire, deje un espacio entre la placa y la chapa de la fergoneta. Bueno, como podéis ver, estos días pues ha estado lloviendo, veis que está bastante nublado y bueno, ha llovido barro y como veis la superficie de la placa está bastante sucia. Esto es importante que lo tengáis en cuenta cuando salgáis con vuestro vehículo, darle una pasadita a la placa porque se nota, ¿vale? Si la placa está sucia, pierde rendimiento. Bueno, ¿y qué placa le pongo yo a mi vehículo vivienda? Pues como siempre, todo depende. Depende de las necesidades que tengáis vosotros. Si vosotros tenéis un consumo pues para la bomba del agua, para los ventiladores de los turbo vent, para la nevera de compresor A12, para que funcionen todas las luces LED del vehículo, para darle corriente a la calefación y darle corriente al boiler, pues yo creo que con una placa de unos 150 vatios sería suficiente. Pero si lo que queréis es ya poner un inversor, que más tarde os explicaré lo que es, para un horno, para un secador de pelo, para la típica cafetera Nespresso, pues a lo mejor necesitáis más placas solares, a lo mejor necesitáis una placa de 300 o dos placas de 150. Todo esto también va a depender de la batería que le pongáis, ¿vale? Pues otro elemento que veis aquí en el esquema entre la placa solar y la batería es un regulador de carga. Bueno, ¿y qué es esto del regulador de carga? Bueno, pues como su nombre indica, es un cacharro que se instala entre la placa y la batería y que va a regular la energía que le llega a la batería. Este regulador de carga les hay de dos tipos. Primero tenemos los PWN, son los más baratos, funcionan bastante bien, además son bastante sencillos y pequeñitos, pero luego hay otros que son más eficientes que son los MPTT. ¿Qué quiere decir esto de que son más eficientes? Pues que también son un poco más caros. Esto es como todo, toca tirar de presupuesto, de calculadora y ver cuál es el mejor que se adapta a tus necesidades. Otra ventaja que tienen algunos de estos reguladores de carga es que nos permiten cargar varias baterías y además las puedes priorizar. Por ejemplo, aparte de cargar la batería secundaria, puedes mandar un pequeño porcentaje de energía a la batería principal del vehículo. Recordad lo que os contaba de las baterías. Es muy importante que cuando se descargue un poquito, enseguida recargarlo. Ya que tenemos unas placas solares en nuestro vehículo vivienda, vamos a aprovecharlo y vamos a cargar un poquito también la batería principal del vehículo, que así nos va a durar muchísimo más. Bueno, este mueble a mí me ha gustado mucho. Esto fue idea del camperizador, de esconder aquí las cosas. Y me parece una idea bastante buena por si alguno queréis copiarla. Este mueble le abres y aquí aparentemente pues no hay nada, ¿verdad? Pues aquí abrimos esta segunda tapita. Y aquí es donde tenemos las cosas escondidas. Ese es el regulador. Es un regulador MPEPTT. Además tiene la ventaja de que puede cargar, como os he dicho, dos baterías. Tiene un control de temperatura. Y además tiene un display remoto en el que voy a ver como están cargando las placas, como el estado de las baterías, que es este que tengo aquí. Bueno, la tercera forma que tenemos para cargar nuestras baterías es con un cargador A220. Lógicamente, este cargador solo va a funcionar cuando estemos conectados a una toma de corriente en un camping, en un área o, por ejemplo, donde guardemos nuestro vehículo vivienda. Si tiene enchufes, pues lo podemos conectar y así se cargan las baterías. No solo vamos a tener energía para el cargador de baterías, sino que además vamos a tener corriente por todo el vehículo. Importante siempre poner un diferencial y un magneto térmico a la entrada del vehículo. Y como consejo, os digo que si tenéis una instalación A220 en vuestro vehículo, necesitáis un dictamen de un profesional y además necesitáis homologar la instalación. Otro consejo que os doy aprovechando que estamos hablando de las tomas de corriente externas A220. Cuando uséis un alargador, por favor, desenrolladlo siempre. ¿Por qué? Como os he dicho antes, siempre que movemos energía de un sitio a otro a través de un cable, ese cable se va a calentar. Por eso es muy importante, sobre todo en las instalaciones de corriente continua, tener muy en cuenta la sección del cable. Con la corriente alterna también pasa, en menor medida, pero también pasa. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos el cable extendido por el suelo, ese mínimo calor que va a generar el cable se va a repartir por el suelo. Pero si tenemos el cable enrollado en nuestro carrete, va a hacer efecto bobina. O sea, cada vez se va a calentar más, se va a calentar más y se puede llegar a producir un incendio. Esto lo cuento porque yo, por experiencia propia, me ha pasado con la caravana de llegar a un sitio en invierno que estaba lloviendo y por las prisas no desenrollé totalmente el carrete. Menos mal que funcionó el diferencial o el magneto térmico de la caravana saltó y me di cuenta de que el cable que estaba dentro del carrete se estaba empezando a derretir. O sea, no quiero ni pensar lo que podría haber pensado si hubiera tenido esa instalación sin el magneto térmico y sin el diferencial. Bueno, y en este cajón para el pan, debajo de esta tápita, también tenemos el diferencial y los magneto térmicos de 220. Además, como veis, bueno, todo me lo han etiquetado muy bien porque se lo he dicho, digo, soy un manazas, digo a mí, ponmelo todo con cartelitos como pa' tontos. Y así ha hecho. También tengo un interruptor para encender y apagar desde aquí el cargador de baterías. Aunque él se enciende y se apaga solo cuando detecta que tiene corriente a 220 y siempre que la batería necesite carga. En cuanto la batería está completamente cargada, este cargador se apaga solo. Bueno chicos, pues como veis, el vídeo me está quedando un poquito largo. Así que os he preguntado a través de YouTube si preferíais el vídeo del tirón los 40 minutos o preferíais que partiera el vídeo en dos partes más cortitas de unos veintitantos minutos. La mayoría ha hablado y ha decidido que mejor dos vídeos. Así que si queréis ver la segunda parte de este, pinchar aquí arriba en el enlace donde vais a ver la segunda parte. En esa segunda parte os voy a enseñar cuál es la mejor manera, más sencilla y más segura de distribuir los 12 voltios a través de nuestro vehículo vivienda para usarlo con los elementos más habituales. Por ejemplo, la iluminación, la nevera, los enchufes, la bomba del agua, etc. Pero si además también queréis una instalación a 220 para enchufar otros elementos como un secador, una cafetera o para cargar el ordenador, nos vamos a meter con los famosos inversores y os voy a explicar cuál es la diferencia entre la onda modificada y la onda pura. Y un elemento de seguridad muy importante si tenéis también esta instalación que son los interruptores de prioridad. Pues nada chicos, ya solo me falta deciros, como siempre, que le deis un like a este vídeo que me lo estoy currando muchísimo y yo creo que me lo merezco. Y si es la primera vez que caéis en este canal, pues nada, os aconsejo que os suscribáis para que no os perdáis, por ejemplo, este tutorial campista, donde os estoy dando consejos y pequeños tips para todos aquellos que os iniciáis en este mundo de las caravanas, autocaravanas, camper, etc. Y no solo eso, además os enseño campings, os enseño áreas de pernoctar y os enseño sitios donde pernoctar en destinos chulísimos para viajar con nuestro vehículo vivienda. Pues nada chicos, nos vemos la semana que viene aquí, en Memorias de una Rueda. Adiós. 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 Adiós.